La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, temble algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye, es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye, es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Oh, no! ¡Veo un zombie! ¡Cuidado! ¡Veo un zombie! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Ayuda! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombie! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Veo un esqueleto! Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde 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 Y justo viene un conde ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya ¡Cuidado! Los fantasmas y demonios están en todas partes ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós Cinco esqueletos Cinco esqueletos Velos caminar Velos caminar 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 Cinco esqueletos Cuatro malas brujas Cuatro malas brujas Míralas volar Míralas volar A volar A volar A volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas Son tres fantasmas Óyelo soplar Óyelo soplar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr A correr A correr A correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween ¡Suscríbete! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Corran! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Corran! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo! ¡Veo un vampiro! ¡Sálvame! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡La bruja! ¡Ja, ja, ja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? No ¿Entonces quién? ¿Quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces! ¿Quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces! ¿Quién? ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Uh! ¡Qué miedo! Me duele mucho ¡Uh! 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 Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago ¡Agua! ¡Agua! ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda ¡Banda! ¡Banda! Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! 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 Me duele mucho ¡Bubú! 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 Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos ¡Hielo! ¡Hielo! ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda ¡Banda! ¡Banda! Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presione bien Por un minuto Todos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos ¡Bubú! ¡Bubú! Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien nos sentimos Mucho mejor ¡Gracias, papitos Por ayudarnos! La, 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 la La, la La, 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 la la La, la Apresúrense todos ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, miau, miau. Miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, miau, miau por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. ¡Ja, ja, 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 Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy. Mami, prometo llegar a tiempo a cenar. Mami, dime que sí. Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. No. Tienes que limpiar este desastre antes. Está bien, lo haré. Mami, podemos ir al patio. Es tan soleado hoy. En los columpios y el arenero. Mami, dime que sí. Digo que no. Solos no irán. Mamá, por favor. No. Iremos todos juntos al patio de juegos. Y a salvo estarán. ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie. Su fiesta es a las seis. La casa limpiamos, hicimos tarea. Mami, dinos que sí. ¡Sí! 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 ¡Gracias, mamá! Cinco bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! 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 ¡Ahh! El bebé duru duru tú, tiburón duru duru tú El bebé duru duru tú, tiburón A jugar duru duru tú, a jugar duru duru tú A jugar duru duru tú, te divertirás La mamá duru duru tú, tiburón duru duru tú La mamá duru duru tú, tiburón A bailar duru duru tú, a bailar duru duru tú A bailar duru duru tú, a bailar El bebé duru duru tú, tiburón duru duru tú El papa turuturutu, tiburón A nadar turuturutu, a nadar turuturutu A nadar turuturutu, aquí y allá El hermano turuturutu, tiburón turuturutu El hermano turuturutu, tiburón La pelota turuturutu, lánzala turuturutu No dejes turuturutu, que caiga La hermana turuturutu, tiburón turuturutu La hermana turuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin ¡Suscríbete al canal! ¡No! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora. y no 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 un poco de pan junto a mermelada que eso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer o no puedo comer o no puedo comer o no puedo comer o no 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 mamá chom 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 danos ya yom 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 mamá chom 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 danos ya yo 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpie mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer una no puedo comer un no 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 podemos comer espinacas estar listos para divertirse claro que sí esto es muy emocionante vámonos camión de bomberos avanzando va sus ruedas van girando ya el camión de bomberos avanzando va por toda la ciudad ahora que te parece si jugamos escucho escucho con mis oídos algo que suena como yo también lo escucho hace wow hay que cantar la sirena del camión hace wow 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 la sirena del camión hace wow 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 por toda la ciudad escucho escucho con mis oídos algo que suena como Hace splash, splash, splash La manguera del camión hace splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como Oh, es swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen swish, 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 swish Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace swish, 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 swish Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es, lo fue Gracias, señor bombero Gato gatito Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visita en Londres Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato gatito Gato gatito Gracias por ver el video. Seguridad en el camino. Con tu mano en la mía. ¡Alto! Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado. Camina cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina, no corras, juegas seguro. Cruzaré caminos, hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía. ¡Alto! Que ves, que escuchas, es seguro, está despejado. Camina cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina, no corras, juegas seguro. Cruzaré caminos, hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh, querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes. ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos. Entonces no comerán pay. Miau, 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 miau. Entonces no comerán pay. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh, querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes. ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos. Entonces no comerán pay. Miau, 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 miau. Entonces no comerán pay. Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar. Oh, querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes. ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos. Entonces comeremos pay. Entonces comeremos pay. Miau, 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 miau. Entonces comeremos pay. El granjero en el valle, el granjero en el valle. Ay, oh, el granjero y su esposa. El granjero y su hijo. Ay, oh, el granjero y su esposa. Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera. Ay, oh, el granjero y su esposa. Se llevan a la enfermera, la enfermera y la vaca. Ay, oh, el de río, la enfermera y la vaca. La vaca, el perro y el gato, la vaca, el perro y el gato. Ay, oh, el de río, la vaca, el perro y el gato. El gato, el perro y el ratón. Ay, oh, el de río, el gato, el perro y el ratón. El queso y el ratón. El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Espero para ti Pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Mari apareció Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Música 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 Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón